La novela de Juan Ramírez, San Lorenzo y Boca parece estar llegando a su fin y todas las partes creen que el mediocampista de 28 años terminará jugando en el Ceneice. Según trascendió, volvieron a acercarse las partes y Boca se estiraría hasta cerca de 3 millones de dólares por su ficha. El tiempo límite para hacer el pase es mañana, cuando cierra el mercado de pases en Argentina. Ramírez está en conflicto con San Lorenzo porque tras recibir un llamado de Juan Román Riquelme, se negó a jugar para el club, dueño de su ficha en el debut en la Liga Profesional contra Arsenal de Sarandí. A partir de eso, el volante entrena contra turno y recibió una multa económica. Además, Pablo Montero no cuenta con Ramírez en San Lorenzo. El DT del ciclón habló luego del triunfo de anoche por 2 a 0 en la bombonera y deslizó que el pase está muy cerca. Lo que conversé con Mauro, Zeto, el manager, es que tiene muchas chances de irse a Boca y ojalá que pueda cumplir su sueño, avisó el uruguayo. Pero....